Juan Caballero Lora fue el encargado de dar el play de honor de lo que será el primer mundialito Inter Pabellones 2016 denominado un milagro por la paz que se jugará desde el próximo lunes en dicho penal. La mañana se vistió de color con la presencia de cada uno de los equipos participantes, quienes en forma muy correcta y con los nombres de diferentes países participarán de este campeonato que va hasta el 15 de diciembre. El encargado de hacer el juramento de estilo fue Roberto Palacios, actual gerente deportivo de la UCB y ex-seleccionado peruano. Dios es la patria, defender los colones de nuestros equipos con honor, libertad y futuro. Así es que Dios y la patria nos creen, si no, nos defiende y nos defiende a cada voz. Gracias. El otro era jugador nacional resaltó finamente la importancia de este evento, pues es un motivo para que los que están cumpliendo una condena sigan manteniendo la fe en superar este mal momento. Bueno, yo creo que Dios tiene un propósito, siempre con uno y cada uno de nosotros. Entonces en esta oportunidad de estar aquí, compartir con estos muchachos que lastimosamente por errores se encuentran en cuatro paredes. Tratar de una manera de poder motivarlos para que el día de mañana puedan salir y salgan pues siendo personas de bien. Pensando siempre en sus familiares, que son las que más sufren en los momentos más complicados que tenemos nosotros en nuestras vidas. Y creo que ninguno de nosotros pretendemos hacerlo sufrir. Ellos tienen toda la posibilidad de poder cambiar eso, nunca es tarde y poderles hacerles ver a sus familiares que han cambiado, que son personas que van por un camino correcto. Esa es la intención la cual yo tuve y que se esfuerce para poder conseguir sus metas y sus sueños que tienen.